muy buenos días mis amados bendiciones en esta mañana quiero traer una palabra subir en este amaneciendo que vamos a compartir una vez más la palabra que traigo es Dios se enviará a por ti muchas veces estamos en situaciones donde creemos que no vamos a salir de ella o donde creemos que no va a haber escape pero siempre hay un escape porque Dios se enviará a por ti Dios se envía por sus hijos en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 6 la palabra del Señor dice y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guarda delante de la puerta custodiaban la cárcel y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos Pedro estaba en la cárcel Pedro estaba pasando por una situación triste en su vida Pedro estaba pasando por un momento difícil Pedro había sido encarcelado había estaba preso la iglesia no dejaba de orar la iglesia no dejaba de interceder por Pedro allí en el en el verso 5 lo puede ver el pueblo de Dios clamaba por la vida de Pedro al saber que Pedro estaba preso que le habían tomado preso y de pronto cuando Pedro creyó que quizás no había salida había una doble cadena doble atadura doble atadura habían guardias que cuidaban la vida que custodiaban la vida de Pedro Dios envía un ángel y aquel ángel provoca que que Pedro se despierte al tocarle en el costado y cuando Pedro se despierta las cadenas caen aunque este pasaje es muy rico y pudiéramos hablar de muchas cosas hay algo importante que yo quiero ministrar a su vida y es el hecho de y es el hecho de Dios envió un ángel por la vida de Pedro Dios envió un ángel a rescatar a Pedro Dios envió un ángel para salvar a Pedro Dios envió un ángel para sacar a Pedro del lugar en el que estaba y la condición en la que estaba cuando tú eres un hijo de Dios Dios va a enviar socorro para ti cuando tú eres un hijo de Dios no importa cuál es la cárcel en la que te encuentras no importa si es una doble cadena la que te está apresando te está oprimiendo si es depresión angustia si es sufrimiento dolor si es duelo si es hambre si es necesidad si es miseria no importa cuál es la doble cadena que te ata Dios enviará a por ti Dios enviará ángeles a tu socorro Dios enviará gente precisa que llegará a tu vida en el momento preciso para sacarte de situaciones precisas muchos somos lo que hemos experimentado el rescate divino el rescate divino es aquello que cuando tú crees que no hay salida Dios de pronto envía a alguien que te saca de tu problema el socorro divino el rescate divino es que cuando tú estás en situaciones donde tú crees que tú no vas a salir Dios envía que te rescaten Dios envía que te salven y aquí hay gente que lo ha experimentado choques de carro y siguen vivos yo no sé el carro entero se desbarató y a mí ni un rasguño se rompió el cristal a mí no me cortaron hubo un problema en el trabajo yo sigo intacto se cayó un edificio y yo no estaba Dios me sacó Dios me salvó Dios salvó a mis hijos yo iba en el vuelo que tuvo problema y no me monté porque Dios envía rescate por lo suyo esta es mi palabra en este amaneciendo cuando tú crees que no vas a salir cuando tú crees que no vas a poder permanecer cuando tú crees que no vas a poder continuar cuando tú crees que te vas a morir cuando tú crees que no hay escapatoria que no hay salida cuando tú estás en situaciones difíciles tú dices de esta yo no salgo de esta yo no escapo de aquí es imposible de esta cárcel de esta deportación de este juicio de esta esta carta que han hecho en mi contra yo de esto es imposible que salga yo he venido a decirte en esta mañana los hijos de Dios tienen rescate asegurado nosotros somos testigos de rescate divino esos rescates que tú no sabes cómo se te van a abrir puertas Dios va a envijar gente a ti gente que tú no conoces yo me imagino que Pedro estaba procesando quién es este que me despierta quién es este que me toca quién es este que está aquí en la cárcel y Pedro ni se daba cuenta quizás que estaba siendo rescatado y por eso en esta mañana yo vengo a hablarte a ti hijo de Dios yo no sé cuál es la circunstancia por la que tú estás pasando yo no sé cuál es el momento por el que tú estás pasando yo no sé cuál es la crisis por la que tú puedas estar pasando pero de algo estoy segura viene un rescate del cielo para tu vida viene un rescate del cielo para tu familia viene un rescate del cielo para los hijos de Dios esté donde esté recibe esta palabra hoy porque estoy declarándola sobre ti esté donde esté te encuentres como te encuentres cuando tú creas que no hay escapatoria aparecer ese rescate del cielo esos enviados de parte de Dios que van a traer sanidad que van a traer liberación que van a traer transformación que van a traer la palabra precisa que van a darte aliento que van a darte la provisión que van a darte la palabra la indicación la dirección el techo el subsidio el ayuda el socorro porque tu socorro no viene de un hombre tu socorro viene de Jehová y Dios va a enviar el rescate a tu vida rescate del cielo rescate divino viene libertad para los hijos de Dios en este amaneciendo esta es la palabra que quiero ministrar a tu vida confía en el Señor espera en el Señor y Dios hará confía en el Señor espera en el Señor y Dios hará tu socorro viene de Jehová y ese rescate divino Dios lo va a mandar a tu vida recuerda que tenemos cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana usted y yo en este su programa amaneciendo bendiciones Amén